El inicio más flojo de los últimos 10 años, así se puede resumir al accionar de la máquina de Cruz Azul, escuadra que apenas cosecha dos unidades, producto de un par de empates ante Veracruz y Santos, además de caer en casa ante Pachuca en la jornada 1, eso sin contar la igualada en la Conca Champions con el Alajuelense de Costa Rica. Los dirigidos por Luis Fernando Tena no tenían un inicio de campaña con tres partidos sin ganar desde el torneo de apertura 2004. En aquella ocasión el equipo también era dirigido por Tena y perdió contra Puebla, Querétaro y Monterrey. Los malos resultados obligaron a la directiva a prescindir del flaco y darle la oportunidad a José Luis Aldívar. Fue tan mala la campaña que los cementeros finalizaron en el sótano de la tabla general por primera vez en su historia. Pese a ello, la directiva que encabeza Guillermo Álvarez no tomó alguna medida en contra de los jugadores. Solo despidió a Tena, pero el equipo continuó por el mismo camino. Si bien es cierto, en el actual certamen no se encuentra con tres derrotas al hilo, sí tiene tres encuentros sin ganar. Y lo peor es que una igualada y una derrota se dieron en casa, es decir, el Estadio Azul ha dejado de ser una fortaleza para los rivales. La máquina aún está a tiempo de revertir la situación, pero tendrá que mejorar en muchos aspectos para poder acabar con el ayuno de un triunfo.